Querida grasa, no es para mí tan sencillo hablar. Durante mucho tiempo te he despreciado y no he valorado tu presencia en mi cuerpo. Hoy vengo para darte las gracias. Sé que has estado ahí y no para incomodarme. Sé que has estado ahí para protegerme, para cuidarme, porque yo te he necesitado. Lamento no haberlo visto así antes, pero hoy estoy aquí para agradecer. Gracias por todo el calor que me has dado. Gracias por todos los golpes físicos y emocionales que has recibido tú y no yo. Gracias porque a pesar de ello has sido fuerte junto conmigo. Has soportado la carga que hoy en gratitud libero en ese amor y respeto para contigo. Hoy la acepto, la observo y la agradezco. Gracias grasa porque sin darme cuenta has estado ahí para mí. Acepto que hasta hace poco eras necesaria y agradezco tu ayuda. A partir de hoy seré yo quien me haga cargo de manera que tú puedas utilizar tus recursos para otras cosas que me potencien, que potencien mi salud, que potencien mi bienestar, que potencien mi aceptación. Gracias grasa, gracias, gracias, gracias.